muy buenas tardes cómo se encuentran ustedes sea bienvenido a este en vivo con avi vamos a hablar dios santo qué cosas las que han pasado créame miren qué noticias les tengo ahora que platicar acá para que compartamos para que platiquemos sobre lo que está sucediendo qué terrible primero vamos a hablar sobre cómo los youtubers estamos en la cuerda floja tremendo baldazo de agua fría también vamos a estar hablando por ahí cómo dejan burlado a mario durán usted ya se va a dar cuenta porque se lo estoy diciendo y también vamos a ver cómo cómo sería univisión si los choleros tesoros vuelven ellos a hacer tendencia todo por criticar a Nayib Bukele pero miren tremenda tapada de boca que le han pegado así que de eso vamos a estar compartiendo el día de ahora en su canal aunque duela sb noticias sólo estoy terminando de ajustar unas cositas por acá para que comencemos con toda la información que tengo preparado para ustedes denme un segundito que vamos a empezar ya está pues miren vamos a empezar hablando sobre esta noticia que la verdad ha dejado muy muy mal sabor de boca se lo voy a decir así miren esta noticia que vamos a ver ahorita se la voy a presentar la verdad que la he recibido casi como un baldazo de agua fría así se lo digo y le estoy bien sincera yo jamás me hubiera imaginado que los youtubers que los creadores de contenido pues fuéramos no fue si incomodáramos algún diputado de nuevas ideas así se lo voy a decir o sea no jamás me hubiera imaginado que le incomodáramos tanto a alguien que hasta el extremo de que miren yo ya no sé ni de qué hablar porque no vaya a ser verdad que que usted me vaya a ver allá atrás la reja yo me voy a convertir en noticia de que le estoy hablando pues préstele por favor ahí permítame que está mire atención a este lo bueno es hacer las cosas bien y no andar señalando cosas que no son porque esto en esta campaña electoral se ha hecho escarnio aquellos que van a ocupar cargos de elección popular y usted no se escapó de eso no lo han ofendido así lo han denigrado lo han difamado lo han calumniado y usted ha sido paciente en manejar esta situación y que tiene todo el derecho como ciudadano de mandar aquellos que han lanzado impropiados a su persona por supuesto yo creo que mira este mario el funcionario público está expuesto su imagen públicamente como bien lo dice la palabra valga la redundancia pero yo creo que hay mira hay hay están quedando unos buenos antecedentes el caso por ejemplo de cristian guevara con héctor silva hay que meter los presos llegar por ejemplo a un programa solo para generar especulación y manchar la imagen de una persona yo creo que iba a quedar sentado un precedente ya van a dar la sentencia verdad con todo lo que ha sucedido aquí en san miguel fíjate que hay un par de actores incluso hay un hay unos youtubers por ahí hay unos creadores de contenido que una cosa es comunicar una cosa es mira a veces le ponen títulos a las cosas para que atraer a la gente visualizaciones verdad para que la gente llegue y abra el link y lo vea pero yo creo que hay una línea bien delgada entre entre decir difamar a una persona el honor de una persona y entre tratar de entretener con algún tipo de política sátira o algo que puedan decir ellos entonces yo creo que está bien delgadita la línea en la que ellos están andando o cruzando porque ya lo hicieron en campaña ya pasó la campaña y como que al parecer fíjate que digo al parecer porque a veces no hay nada de casualidad al parecer hay ciertas personas que se dedican a agarrar dádivas digámoslo así y ofender denigrar a un político ya ya habló uno ya habló uno que dijo que había recibido cinco mil he recibido cinco mil así es que estoy contento dijo bueno entonces entonces también hay otros que le llevan de analistas políticos que lo mismo lo mismo es como que yo venga a decir acá mira mario en mi análisis político venga a hablar de un migueleño por ejemplo o a tratarlo del ladrón o a tratarlo de lo que sea cuando a mí no me consta nada yo creo que eso sí como bien lo dijiste yo sí he sido no 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 he prestado oídos a esto porque en campaña mario aquí te tratas de decir de todo para para poder este ofenderte y que la gente se desencante por vos pues los migueleños son las personas más inteligentes para votar que cualquier otra que cualquier otro departamento o cualquier parte del país por más que se dijo por más que nos dijeron y todo la gente no nos dio el apoyo no la gente fue y votó por nosotros gracias a dios y la gente ya no se cree a veces todas las todas las cosas que escucha así es de que yo lo que lo que digo es de que de que nosotros tenemos que trabajar de una manera si usted va si usted youtuber y usted quiere gata dinero por las visualizaciones y todo pues hágalo sin cometer esa deformación esa caliente ya estuvo preso uno y que dijo que había salido preocupado porque insultó a un diputado lo insultó mal y ofendió también a una a una diputada una diputada estuvo preso entonces ya como que no han entendido voy a decir esto para que también los amigos televidentes entienda cómo es el respeto que se debe tener a la persona humana a la familia salgado la han difamado la han la han calumniado la han ofendido a toda la familia salgado ellos pacientemente se han quedado callado han soportado han sido demasiado tolerante con toda esta gente que los han ofendido si usted se ha fijado la familia salgado no la no ha dicho nada no no han salido a a decir y ofender a nadie simplemente están dejando que las cosas pasen pero les voy a recordar algo en esa familia hay un abogado y es un buen abogado que está ahí va a recoger cada una de esas declaraciones que han hecho y aquel que ha expresado cosas que no son correctas que ha ofendido que ha puede estar ofendiendo por el simple hecho de mujer es violencia de género y eso es constitutivo si de delito va preso lo bueno es no es es hacer las cosas bien y no andar señalando cosas que no son porque esto en esta campaña electoral se ha hecho escarnio aquellos que van a ocupar cargos de elección popular y usted no se escapó de eso no lo han ofendido así lo han denigrado lo han difamado lo han calumniado y usted ha sido paciente en manejar esta situación y que tiene todo el derecho como ciudadano de demandar a aquellos que han lanzado improperios a su persona por supuesto yo creo que mira este mario el funcionario público está expuesto su imagen públicamente como bien lo dice la palabra valga la redundancia pero yo creo que hay mira hay hay están quedando unos buenos antecedentes va esto queríamos escuchar miren que le que le ha parecido a usted todo este relajo la verdad que a mí me ha impresionado miren sí es cierto hay personas que lo hemos dicho una y mil veces o sea es cierto que tenemos libertad de expresión pero unos que lo utilizan libre albedrío y se van bien lejos estoy totalmente de acuerdo pero que le parece usted en esto que le dicen no pero es que los youtubers únicamente se deberían de dedicar a entretener o sea cuando un creador de contenido está ahí apoyando está ahí diciendo miren esto miren lo otro hasta lo comparten a uno mientras uno viene y se convierte en el que empieza a cuestionar pues ahí sí cuidadito con lo que diga cuidadito con pasar esta línea delgada porque pues sí no respondo entonces siento de que por ahí no tampoco pues por ahí tampoco va la cosa entonces todo esto ha resurgido luego de que el diputado de San Miguel Caleb Navarro fuera fuertemente cuestionado por haber apoyado la candidatura del alcalde Will Salgado entonces muchos dicen y cuando va a dar la cara cuando va a responder cuando va a decir algo o sea cuando se va a pronunciar pues acá lo hizo mira aquí le voy a dejar el por qué Caleb Navarro dice que estuvo apoyando la candidatura de Will Salgado preste atención a este vídeo decisión de una coalición no la toma Caleb Navarro no la toma un diputado en San Miguel ni no la toma nadie de las coaliciones que se que se hicieron bueno ahorita Nuevas Ideas no hizo ninguna coalición a excepción de San Miguel eso es algo completamente partidario nosotros somos yo soy respetuoso del partido con todas las coaliciones que se hagan y por obvias razones tampoco no voy a venir y voy a decir votemos por un alcalde contrario al partido Nuevas Ideas yo soy de Nuevas Ideas y siempre voy a respetar lo que el partido decida en todo momento en este en esta elección la gente dijo queremos un cambio queremos probar un nuevo alcalde y nuevamente no se lo dio al FMLN y arena se lo dio a un partido como el PDC por ejemplo Reynaldo Carvalho diputado del PDC ha estado apoyando al presidente Nayib Bukele ha estado votando con nosotros y dijo bueno vamos a aprobar el candidato que lleva el PDC en San Miguel y ese es el candidato que ha ganado en San Miguel entonces una oportunidad le va a dar la gente y lo mismo si se trabaja bien la gente te da continuidad más los migueleños verdad y si no se trabaja bien no hay continuidad la gente no soporta el mal trabajo ahora Medardo exactamente él mismo lo ha dicho la gente no soporta el mal trabajo que puedan estar ahí haciendo entonces prácticamente Caleb Navarro dice de que él decidió apoyar la candidatura de Will Salgado porque se sintió obligado se sintió comprometido por la n verdad o sea por nuevas ideas entonces miren siendo realistas o sea ni el mismo pueblo salvadoreño se sintió comprometido o se sintió obligado a votar por alcaldes por nuevas ideas solo porque somos de nuevas ideas entonces ni modo no me gusta el que va o sea no hizo nada pero pues sí votemos por ese o sea ni el pueblo hizo eso es más ni el mismo presidente Nayib Bukele quiso meter las manos al fuego y decir miren voten por los alcaldes vot el mismo presidente Nayib Bukele lo aclaró entonces ahí no sé qué piensa usted segundo punto cuando él dice en el vídeo anterior en su entrevista de que hay que sí que se le cuestiona y que no se quema son funcionarios públicos discúlpeme un funcionario ser funcionario público implica ser cuestionado y más ahora como él mismo lo dijo que el pueblo está alerta que el pueblo está mira y ojo al cristo y cualquier jugada chueca o alguien que no esté haciendo las cosas bien obviamente vamos a salir y decir qué le pasa se me está descarrilando no se me pierda siga por el buen camino o sea porque esto porque lo otro y entonces porque se molestan que el pueblo los cuestionen miren ahí en eeuu estábamos viendo cómo se aprobaba eso de que ningún funcionario público tenía permitido andar bloqueando absolutamente a nadie y pues acá sí Caleb también nos nos dimos cuenta de que a su va de bloquear y bloquear y bloquear y bloquear a las personas entonces ser funcionario público implica ser cuestionado recibir críticas dar explicaciones y si usted no está de acuerdo con eso y si a usted le incomoda eso pues no sé qué están haciendo ahí renuncien si no quiere ser cuestionado si no quiere ser criticado y solamente quiere ser aplaudido discúlpeme pero ahora se están equivocando y tercero y lo más importante miren qué bien es que yo todavía no entiendo la verdad puede que se refiera pues a un creador en específico que vaya en general pero ojo o sea así si no nos pronunciamos y nos quedamos callados con pequeñitos detalles eso puede ir creciendo miren que por quedarnos callados los años anteriores los oscuros años anteriores pasamos por todo lo que pasamos y el pueblo también hemos aprendido lecciones y también estamos aquí siempre lo he dicho para aplaudir todo lo bueno porque no pero también para decir qué está pasando aquí como que algo no está cuadrando nos podrían decir qué pasa porque esto porque lo otro sea del partido que sea y miren los creadores de contenidos los youtubers en su mayoría en su mayoría y yo me incluyo por supuesto que sí hemos apoyado hasta decir ya no a diputados de nuevas ideas de principio a fin obviamente porque sabemos que de esa misma manera estamos cuidando al presidente Nayib Bukele para que él no pierda gobernabilidad y de paso nosotros tampoco perdamos porque ya se imaginan ustedes Nayib Bukele sin gobernabilidad y una asamblea legislativa tomada nuevamente por la garra de todos esos parásitos que la tuvieron en sus tiempos dio guarde entonces aquí vamos un ganar ganar entonces que ahora no salgan con esto yo la verdad me he quedado con la boca abierta así se lo digo porque todavía dice cuidadito están pasando una línea muy delgada no deben cruzarse de aquí porque están poniendo límites porque están poniendo límites señores esos tiempos ya quedaron allá en el pasado y ahora en estos sagrados tiempos nadie absolutamente nadie va a venir a ponernos límites nadie nos puede venir a limitar absolutamente nada siempre y cuando ojo nosotros estemos siendo respetuosos estemos compartiendo la información correcta y pues de eso se trata pero sólo porque alguien venga mire y usted porque hizo esto está cruzando la línea de ahí no se pase si no allá la voy a ver o sea siento que hasta ahí pues tampoco se puede hasta ahí si ya ya no se puede entonces eso de que nos anduvieran limitando que decir que no decir o que sí o que no ya quedó en el pasado miren el presidente Nayib Bukele se ha fajado es más se permite tanto la libertad de expresión en este país que algunos abusan ojo que algunos abusan si no veamos a Nayib Bukele también pues como ha sido fuertemente criticado amenazado y el que hace absolutamente nada es un funcionario público y él tiene que aceptar bueno le hago caso a que lo respondo esto a que me vale lo que diga yo no me voy a complicar la existencia si esto es si esto no es pues el tiempo dirá tomen ejemplo gente tanto que se cuelgan de la imagen del presidente Nayib Bukele y no lo pueden poner de ejemplo como que algo no está cuadrando por ahí ante todo eso el diputado Caleb Navarro pues no se ha pronunciado miren la última publicación fue hace 20 horas todavía no ha dicho absolutamente nada de esas palabras que brindó y de absolutamente nada pues dice él que calladito se ve más bonito y que a palabras necias oídos sordos así que dígame qué piensa usted de todo esto que está pasando con el diputado Caleb Navarro lo bueno es hacer las cosas bien ahí lo tenía usted qué piensa de todo esto vamos a ver por acá los comentarios vamos a ver qué dicen bueno dice jose bonilla bueno si estos comienzan así lo sacaremos igual a lo igual a lo igual a lo si fuera necesario dice gracias a dios primeramente después al presidente y después a todos los youtubers que le sacaron trapos al sol a los de arena y el fmln está el salvador así como está dice yo estoy de acuerdo con Caleb hay youtubers que son oportunistas de verdad pónganse serio yo por eso miro a pocos porque la mayoría son unos oportunistas y ya no tiene razón y ahí va al more saluditos lo que pasa que a quien le queda el saco que se lo ponga dice francisco parra es que si hay youtubers chambrosos dice viral short por acá buenas tardes nosotros y yo les digo en una hay manzana podrida y en la asamblea legislativa como saben como saben saludos desde virginia saludito jose que esté muy bien ay qué delicado salió Caleb bárbaro dice maría me quiero ver maría tejada ya la estoy confundiendo vamos a ver qué más dicen por acá no mucho el problema es que muchos youtubers no cuestionan no que se acusan muchas veces se convierten en jueces dice por acá antonio córdoba walter walter perla dice exacto lo que tú dices si no es el apoyo del pueblo y de los youtubers me me mi idea no es nada o no le comprendí a su comentario el que no quiera que lo cuestionen que se busque otro lado salud pues salud lulu dígale pedro gómez mencionan youtuberos pero hay muchos que trabajan en favor de lo bueno sólo unos cuantos no aportan nada sólo son pura chusma dice vamos a ver el mal precedente lo puso la diputada alexia arribas dice señor justicia no comprendí su comentario el pueblo los mira dice soy la méndez exactamente ernesto castro le tiene que jalar las orejas a Caleb que lo baje anda muy arriba dice gerber morales el diputado navarro se me hace muy mamón el pueblo apoya al que trabaje para el pueblo diputados fíjense mejor en las necesidades del pueblo el pueblo mira y oye y el pueblo ahora sí que no perdona mire usted puede estar escudado vamos a decirlo así bajo cualquier bandera o partido que usted quiera pero ojo miren el pueblo ya en las elecciones de marzo y de febrero dio una buena elección y a quien eso no le diga nada pues discúlpeme qué pérdida de tiempo está haciendo ahí a mí muchos diputados de nuevas ideas se han colgado del presidente y por eso han ganado también que no se hagan los majes cabal el presidente no anda ahí llorando como esos diputados no hay que meter las manos al fuego por nadie y es lo mejor que se puede hacer soy la tiene toda la razón soy migueleño pero ese diputado sólo trabaja bajo sus intereses mucho daño está haciendo a nuevas ideas dice carlos nolasco a mí a mí me bloqueó edgardo mulato por cuestionarlo sobre que en tres años no hizo nada la única comisión que tenía era la del trabajo ah pero como dicen que anda con alexia rivas lo chinean dice a mí también me bloqueó mulato por por preguntarle lo mismo de que cuando se iba a hacer algo por por los vigilantes así que también estoy bloqueada ven por eso le digo sería interesante de verdad que aquí también se puede aplicar lo de eeuu que aguanten si están ahí es porque están para responderle al pueblo para trabajar por el pueblo porque se van a molestar si los cuestionan a este calep navarro es muy tapudo tomarlo al palo dicen traducción de esto quien injuria sin pruebas bueno que se tengan las consecuencias exacto por eso digo carlos que hay que ser también responsables avi quise decir que sin el pueblo y sin el apoyo de los youtubers nuevas ideas no es nada ah bueno ok gracias herbert y pues la verdad que sí porque la mire a los noticieros ahora quien los mira peor a todos esos amarillistas dígame usted y el alcance o la realidad que le puede mostrar un creador de contenido un youtuber que anda ahí en la calle es lo más pues usted ahí está viviendo o viendo absolutamente todo de viva voz ahí eso es todo salud lulú este presentador amenazando a los youtubers bien galamba jale por su linda cara no hubiese ganado se colgó de najib y quizás le debe favores a will dice patria grande la libertad de expresión es para todos los que hablan bien de uno y los que hablan mal de uno por eso no estoy de acuerdo con la demanda de alexia rivas que le puso a alex un manzor chiquillo periquillo ah de eso pero es que ahí entramos en otro tema señor justicia que pues si ahí sí es es bien delicado por eso decía o sea la libertad de expresión está pero cuidadito también como usarla pues no no hay que abusar de ella hola bendiciones desde los ángeles california saluditos vladio vamos a ver qué dicen los comentarios tópenlo al parro de morro de morro a caleb y el gran periodista de mario de te veo metan los presos dice capaz ahí van a decir ay me están amenazando hay que ver las bandas ay no que terrible la verdad todo lo que está pasando con con esto pues a mí la verdad me sorprendieron esas palabras porque yo no me las esperaba si les soy bien sincera yo no me las esperaba pero bueno ya vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas poco a poco y miren pasando también a otro tema ahora me dígame aquí está vamos a hablar sobre esto miren qué barbaridad vamos a hablar sobre cómo dejan burlado al alcalde mario durán se supone de que mario durán ya había puesto así como un alto a estos relajos que se dan en la plaza libertad entonces muchos decían bueno al fin se acabaron estas escenitas al fin se acabaron estos shows al fin ya no van a haber relajos en esa plaza o bueno quizás con esa advertencia que ya se les había puesto esas condiciones de miren solo van a tocar dos horas de tal hora a tal hora tal vez ahí van a ir entendiendo y digan puya o sea en ese tiempo no hacemos nada o peor aún porque les cerraron la plaza o sea les dijeron ustedes no van a poder tocar hasta nuevo aviso y tal vez así pues la gente pensaba bueno todos pensamos que bueno al fin vamos a dejar quizás de ver estas escenitas estos relajos es que miren de verdad que cosas hay que pensar por este video miren se lo quito rápido mejor miren ahí que hasta lo andan bolseando no sé son cosas en las que uno decía bueno o sea no es la imagen que los turistas extranjeros queremos que se lleven de nuestro país no es la imagen que yo quiero llevar a mi familia a mis sobrinos ahí a la plaza y yo no quiero que vayan a ver estas cosas o sea no para nada no quiero que vean todos estos degenerios que se hacen allá y que esa plaza pues se siga convirtiendo en algo en un lugar inadecuado para las familias y para los turistas porque miren la verdad que cosa va pero como les decía en un principio la gente no entiende ya Mario Durán había dicho ay no ya basta ya se tomó medidas acá de cerrar la plaza y obviamente a muchos no les gustaron estas medidas menos a los dueños de los combos que dicen que son los más afectados y tampoco les gustó a creadores de contenido pues que obviamente son ellos los que van a pasar todo esto allá entonces cuál fue la reacción de estas personas al enterarse de que la plaza había sido cerrada bueno que por lo menos ellos no iban a poder tocar ni andar haciendo todos estos shows ahí vea usted este video cuando la gente viene a grabar y solo ve los viejitos bailando mejor no lo graba ¿por qué? porque los viejitos no te dan la pista que te da un problema y eso fue lo que afectó si a vos te dicen mi hermano porte ese bien ¿a qué te toca vos? comportarte bien pero si venís y la regás entonces estamos cometiendo el error que después ahí viene la gente a llorar ay que porque la cerraron que no se quede ahorita si vos ves toda la plaza hay un montón de gente y eso es lo que acabo de decir yo en mi canal quiere decir que aquí la plaza siempre pasa llena si estén los combos o no estén los combos estén los youtubers o no estén los youtubers la gente siempre viene a la plaza libertad la gente siempre viene entonces dirá si no el que sale afectado acá es el combo porque el combo es el que genera dinero por tocar si ellos no tienen donde tocar afuera no generan ingresos si no vienen a tocar acá no tienen ingresos entonces estamos afectando nosotros al bolsillo ¿se pueden haber cambios? claro que sí todo depende de nosotros mismos la alcaldía se cansó de tanta queja de y poniéndole la queja y etiquetándolo obviamente va a llegar a los oídos y a los ojos de ellos o de gente más grande todavía y si alguien mayor te dice a una alcaldía ella hace algo lo tenés que hacer simple y sencillamente y eso es lo que está pasando acá ahora simple y sencillamente nos toca atenerlo en verdad y esperar que nos convoquen también obviamente y a ver cuándo la vuelven a reavir la casa porque no hay una fecha no hay una fecha y eso a cualquiera le puede afligir bueno ahí teníamos teníamos la reacción de una persona que va ahí pues a hacer contenido al parque y decía no hombre mire es que lo están cerrando y pues si a todos nos preocupa pues y tiene razón entonces esa era la reacción de los creadores de contenido entonces ahora veamos la reacción de los dueños de los combos de los que van ahí a tocar a ponerle el ritmo y todo eso preste atención ahora a lo que sigue voy a apagar el micrófono porque ya me dijeron que para que se escuche mejor escúchalo no hay una fecha no hay una fecha y eso a cualquier como nosotros nosotros hemos cumplido aquí a una fecha pero la paella aquí le vende y aquí le sale a los youtuberos aquí le vende y aquí le sale entonces siempre hacen el mismo desorden aquí le cantina porque hay uno que va en la paz horrible yo saco a los polos saco a los que son disculpen por la palabra pero que están con demencia porque si andan con demencia aquí cada quien que está bailando le pega o se baja o se baja ya no se está conseguiendo los caballos no es correcto yo vengo un youtuber grabando eso y lo exporta para cada uno y dice que vamos a jugar los pongo porque ya no es justo que vengan otras personas a molestarlos en nuestro lugar de trabajo que la alcaldía los ha asignado pero no somos el problema estamos tocando en la revista ahí de un tranquilo ya vienen bailarines a hacer grandes órdenes para que se deshaga y que ya salgamos mal nosotros ya no trabajamos es que se contaminó prácticamente y nosotros los mataron para decir que no podemos tocar y es una orquilla vamos a ver o sea no los podemos a tocar a tocar porque no lo van a quitar a los víctimas entonces tenemos que tratar hasta que en fecha los van a dar para que toquen pero es una sanción por tantas cosas que suben en internet que nosotros ni canales tenemos y discúlpeme pero si no ha afectado por lo que ponen yo puedo cómo va a ir es que va a haber reglamento tiene que ver hoy y desde hoy porque estamos descansando va a haber reglamento yo que me gusta que me gusta cuando cuando ahí tenían ustedes las declaraciones o sea los de los combos dicen miren los que vienen a hacer desmadre aquí son los youtubers son los creadores de contenido y son los bailarines que ahí medio se topa con uno y ya se andan pescoceando que el otro ya viene demasiado bolo como que esto fuera una cantina y se anda bajando los pantalones o se le andan encaramando al uno o empiezan a dar todo ese show que ya hemos venido viendo como esto es para ser específica entonces la gente no entiende eso ya lo vimos y sí o sí aunque duela decirlo ya es hora que se ponga orden antes de que en esta plaza se pierda el control total entonces ahí vimos como los los dueños de los combos se desligan del desorden que hacen los bailarines y que hacen los creadores de contenido entonces vuelve como dice vuelve la burra al trigo pues vea acá mario durán como que volvió a decir va cerramos temporalmente para evitar esto ahí nos reunimos tenemos una charla platicamos lo que está pasando vamos a llegar y poner estas reglas estos acuerdos y los tienen que cumplir chivo si lo vamos a hacer aquí que allá va vayan a tocar abren nuevamente y que creen lo primerito que se hace un desmadre nuevo mire esto bailarina del centro histórico agrede a creadora de contenido de forma amenazante una mujer conocida como silviona reclamó e intentó agredir físicamente a creadora de contenido va a creer usted vea lo que pasó dejar de andar hablando mierda aquí le he pedido a ella que me grabe para que todo quede bien dejar de andar hablando mierda si tenés pruebas que yo pergué te vestí a vos y a tu amante demostrala porque tu marido lo tenés en la casa el anciano oíste a la niña blanquita molina le voy a hacer mil dólares donde te fuiste al examen con este oílo bien demostrame la prueba pues a donde está que yo te he perguiado porque yo la mierda te la voy a tirar en tu cara y no va a andar detrás de la casa oíste como lo hace vos has tenido problemas no solo conmigo con la niña Ismán y con muchas aquí la señorita Cumbia también has tenido problemas por eso señores suscriptores si ustedes la quieren conocer cómprenla para que vean cómo es esta fichita aquí cómprenla así que por eso yo le pedí a Guadalupe que me enciera para que todo quede bien y te queda prohibido a vos que me grabé y que tú vas videos mil porque yo no te voy te voy a sellar el canal aquí te lo estoy bien porque el puto no dice mierda ahorita dice porque no hagas de mierda porque todo es pesado señores yo la mierda se la sigo en su cara porque así me gusta que la siga en su cara porque yo le he pedido a ellos que lo hagan ahora subiste de mando bueno ahí se pierde el dime que te diré por la bulla mire la gente ya que les cuesta estar disfrutando tranquilos pues echando su bailadita tranquilos sin andar haciendo bochinches pero es que la gente no entiende de verdad que la gente no hace caso entonces después de ver esto usted que opina usted concuerda con las siguientes palabras que dio mire aquí le fue encima a ver no hombre en serio imagínese que vergüenza que turistas fuera de nuestro país vengan y se topen con esa escena cuando ellos lo único quieren llegar es ahí mire a disfrutar tranquilos sin ver bochinches sin ver relajo pero no se topan con tremendo escándalo en ese lugar entonces después de ver estas palabras usted concuerda con eso que está a punto de escuchar préstele atención por favor qué opino de que le bajaron el tiempo a los bailarines del parque a dos horas cachimbón o sea por mí deberían de dejarlo restringido o sea es que mira el tema no es que la gente baile el tema es que es un desorden y que da vergüenza nacional que la gente venga al centro histórico y piense que solamente la gente que pide dinero a cambio de un bailecito verdad de cumbia salsa o lo que sea que quieran poner que eso no representa como cultura salvadoreña perdónenme yo no me siento representado por ustedes y no quisiera que la comunidad internacional se lleve la visión que ese es el salvadoreño no es así es parte de si algunos salvadoreños se identifican no todos y mucho desorden hay no es justo que vos quites a los vendedores y no les dejas alternativa de ganarse la vida pero dejes a esos que están haciendo más de verga y que están casi que extorsionando a los turistas solamente que opino de que le bajaron el tiempo a los bailarines del parque a dos horas cachimbón o sea por mí deberían de dejarlo restringido o sea es que mira el tema no es que la gente baile el tema es que es un desorden y que da vergüenza nacional que la gente venga al centro histórico y piense que solamente la gente que pide dinero a cambio de un bailecito ¿verdad? de cumbia, salsa o lo que sea que quieran poner no miren y aparte de eso también pues o sea da vergüenza porque si usted ahora va al parque a esta hora yo le apuesto de que ahí hay vaso bolsas de agua tirados es un chiquero es un relajo usted va a ver gente estresada peleándose porque aquel medio la tocó o va a ver gente ahí toda escandalizada dando unos shows que de verdad da penita ajena pues miren es que uno no es que los quiera ver de menos a ellos uno no critica el hecho de que ellos vayan y estén bailando y quieran ahí ganarse sus fichitas para nada lo que uno viene y diga son estas cosas señores que ya se van a las trompadas que ya empiecen con estas cosas que mire o sea no pues tampoco esto ve agarrándose ahí de las mechas dando este tipo de escenas agarrando así a los turistas cuando simplemente ellos quieren ir y disfrutar y todo pero es que esto ya déjeme decirle que esto ya no es ya no es algo pasable desde mi punto de vista ya no es algo sano entonces el parque o la plaza libertad es para disfrutar en familia es para decir usted ah estoy aburrido vamos a ver cómo está el ambiente en el centro y se va a topar con eso pues siento de que no pues y menos después de que póngale ahí está cerca la biblioteca está cerca que el teatro está cerca o sea son cosas que tendrían que resaltar la cultura del salvador imagínense esa preciosa biblioteca el teatro el palacio donde hay una cultura que se ve opacada por este tipo de cosas siento que no no pega en realidad siento que no pega no pega con estas escenas que la verdad dan vergüenza entonces esta plaza que ustedes están viendo acá costó tanto recuperarla todo el centro histórico costó tanto recuperarlo como para que el desorden siga ahí porque mire todo lo que ustedes están viendo ahí antes eso era territorio de los coyotes coyotes para nosotros acá le decimos que a usted le iban a robar allá y ahí venían a vender todo o sea las cachadas esa zona era usurpada por los ladrones por asaltos por pandilleros por mujeres que andaban ahí ofreciendo sus servicios por borrachos por drogadictos por bolitos o sea todo pues eso era un desastre entonces ahora que se recuperó todo esto que se esté convirtiendo en un circo siento de que que no la verdad como que no va estos espacios han costado tanto liberarlos tanto recuperarlos que no puede venir a convertirse en un espacio que carece de valores y de respeto más cuando usted da la vuelta tiene la biblioteca tiene el teatro tiene el palacio tiene la iglesia no la verdad que siento que que esto no así que usted que opina de esto el salvador no está listo para esos eventos del parque libertad la cultura de salvadoreño no está a la altura en este momento no y también estaba leyendo por ahí de que acá se va a hacer como un evento de de arquitectura algo así estaba leyendo imagínense anden por todo eso y se vayan a topar con eso pues no no se ve bien que lo saquen dice alcalde Mario Durán cierre ese parque por favor usted no se imagina que mal queda nuestro país el salvador nosotros acá en Estados Unidos nos da vergüenza a vi ya no ganan fichitas monis ya se volvieron fichitas mala impresión nomás decía y tiene razón Elena la verdad que usted tiene razón ya no ganan fichitas sino que ellos se han convertido en las fichitas de ese lugar así que no igualmente se están saludando saluditos para todos los que están acá vamos a ver estas personas piensan que están en una cantina ya no señor alcalde gracias a Dios que no fuimos mi hermano quería ir pero ya no fuimos gracias a Dios dice María Tejada sabe de que mi papá vino y andábamos por ahí y casualmente me dice ay esta es la plaza donde se ponen a bailar y yo sí y me dice vamos a ver que allá y yo vamos pero yo ya sabía pues a lo que y literalmente mire solo a ver cosas que me dicen ¿en serio esto pasa? y yo entonces por eso le digo quiera si o no la gente se queda con un mal sabor de boca aquí imagínense estas personas acá estas turistas están bailando y de repente llega un bolo y las empieza a acosar las empieza a querer ahí a toquetear a manosear a topar como decimos acá no pues eso ya no ya no más miren ya también pasando a la última noticia vamos a ver por acá como Univision los títeres los choleros de George Soros se retuercen y muestran su descontento ante la jugada maestra de Nayib Bukele vamos a decir Univision 0 Nayib Bukele 1 como siempre ganando y cerrando bocas miren todos sabemos pues que Univision está vinculado a George Soros que se retuercen del dolor al ver una vez más como el presidente Nayib Bukele triunfa y hoy andan encachimbados por esto que usted está viendo acá mire por estas ganancias millonarias que se están obteniendo gracias al Bitcoin entonces el presidente Nayib Bukele dijo por acá ahí está el programa Un Bitcoin al día acaba de depositar el Bitcoin de hoy y dejaba por acá los ingresos que se llevan también el presidente Nayib Bukele decía esto continúa hasta que Bitcoin se vuelva inasequible con las monedas fiduciarias 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 entonces esto es para que aquellos han salido a decir no por qué Nayib Bukele miren han salido de envidiosos pues y sale Univision a decir ay Bukele se jacta de las ganancias en Bitcoin pero el salvador sigue ahogado en deuda dicen estos chavacanes hágame usted el favor mire esto es lo que ellos están diciendo por acá uy se me cortó este chunche ahorita lo vamos a ver pues ellos están diciendo de que Nayib Bukele solo espanta y que se está jactando de algo que no tendría que lo que pasa es que a aquellos les gusta vernos hundido en la miseria a aquellos les gusta vernos en el desastre porque cuando arena y el fmln andaba robando el cachimbo de pisto no decían absolutamente nada ya vamos a ver entonces mira se jacta de las ganancias en bitcoin pero el salvador sigue ahogado en deuda y por aquí ponen toda la letanía que ni ellos mismos se creen para hacerle un resumen pues ellos están diciendo acá ve que Nayib Bukele desde que el salvador aprobó el bitcoin como moneda de curso legal ha adquirido aquí está la cantidad de 5.691 bitcoin a un costo promedio de más de 42.600 pero el país se sigue ahogando en deuda se les olvidó poner que es gracias a ARENA y al FMLN y que por cierto ya se están saldando esas deudas que dejaron esos parásitos de la política y que después de una racha de caída que levantó críticas de organismos internacionales y preocupaciones de los ciudadanos ahora el bitcoin está dejando ganancias millonarias y entonces ellos no pueden creer que eso esté pasando y que todo salga a favor de Nayib Bukele esta gente de verdad me sorprende en serio se lo digo no están a gusto entonces qué es lo que está pasando pues mire aquí se demuestra cómo estos están desesperados pues porque el país va hacia la cima en todos los sentidos entonces cuando estábamos hundidos bueno es que hasta ellos mismos se andaban lucrando cuando andábamos hundidos tanto en la miseria como en la delincuencia a estos hasta les pagaban para que vinieran a hacer videos acá de la vida tan decadente que lleva o sea de la vida tan miserable en la que en la que vivíamos pero todo eso cambió al igual como la postura de estos desde que quedó el presidente Nachi Bukele porque mientras aquellos robaban mientras aquellos endeudaban más al país mientras aquellos incluso vendían hasta la reserva de oro Sánchez Serén creo que hizo eso que andaba ahí vendiendo hasta la reserva de oro para sacar beneficio obviamente para ellos mismos para seguir haciéndose más rico de lo que ellas estaban haciendo gracias al dinero del pueblo entonces ahí nadie decía nada se saldaban la deuda entre los mismos corruptos se tapaban todo y ahora que gracias a Dios ya se empieza a recuperar la economía de nuestro país y la estrategia la jugada maestra del presidente Nachi Bukele está dando su fruto ataquemos a Bukele ah no entonces ahora como el bitcoin está creciendo ataquémoslo ah pero cuando el bitcoin cayó ataquémoslo muchísimo más y metamos a más y no hombre esta gente de verdad como que si no hubieran cosas más importantes más relevantes o bueno por lo menos le creo que dieran la noticia como es pues pero vienen de escandalosos y decir ay el salvador sigue ahogado en deuda y por qué no ponen que gracias al FMLN gracias arena no que miren ahí dejan todo a medias entonces me le parece usar si miren lo más chistoso de todo que hasta la misma Julia Evelyn Martínez da su brazo a torcer y dicen miren hoy si lo siento mucho pero cuando hay que reconocer que algo está bien hay que hacerlo y acá dice miren reconoce la jugada maestra que está aplicando Najib Bukele escuche ustedes porfirio chicas lo que el presidente ahora nos dice y nos comparte pues finalmente tiene más de cinco mil cinco mil millones de cinco mil bitcoin perdón cinco mil bitcoin a un precio de vamos a ponerle setenta mil dólares por bitcoin sí creo que el señor porfirio chicas y tiene razón cuando dice que si se decidiera venderlo en este momento y si hubiera gente que se lo comprara esos más de cinco mil bitcoin si habría una ganancia de casi sí casi pues no totalmente pero sí de casi quinientos millones de dólares yo creo que eso es verdad yo no voy a porque cuando uno quiere hacer un análisis crítico no significa que todo lo que digan nosotros o el gobierno está malo o está equivocado en eso sí él tiene la razón y ahora ya no hay que estarnos inventando porque ya sabemos que ahí está lo que el presidente ahora nos dice y nos comparte pues finalmente el gobierno está malo o está equivocado en eso sí él tiene la razón y ahora ya no hay que estarnos inventando porque ya sabemos que ahí está ahí tenía usted aquí ya no hay inventos no hay que hacerle caso a aquel loco porque aquel ya ni haya ni por dónde meterse para ver por dónde busca encontrar el punto débil y ahí atacar es que todo lo que intentan hacer o decir en contra del presidente Nachifukel es como que le sale el tiro por la culata y no le pegan a ninguna no se ha fijado usted en eso así que perdóneme padre Olivo así las cosas con esta gente miren ahí andan aquellos de envidiosos de escandalosos diciendo de que ahora El Salvador aunque esté ahí se jactan a Jipukele de la ganancia millonaria que está obteniendo pero seguimos totalmente enjaranados pero no dicen que gracias a esos partidos chucos dice Patricia Grande esa noticia está bloqueada en Europa no sé si es Bukele al que bloquean los europeos o al bitcoin pero no se ve la del bitcoin en serio Patricia un llamado a todo el pueblo salvadoreño que vive en los Estados Unidos no vean ese canal chayotero de Univision dice si es que hasta en pique van es que son como el perro tolano si se lo sacan lloran y ponen también a llorar salud como siempre un gusto enorme saludito Jorge un fuerte abrazo luego opositores hablan hasta los codos pero no hablan de los gobiernos anteriores exactamente ese contenido a que ahora fue grabado porque en estos momentos no hay nadie bailando dice Carmelo ahorita mismo le digo Carmelo a la una y cincuenta y siete fue posteado acá en la cuenta de comandante jaguar que estaban haciendo acá esta denuncia esa señora es una hipócrita pura analista mediocre da vergüenza su análisis verdad son las cosas así ni suma ni resta y ni sumar y ni restar fue tampoco perdona la madrecita devuélvan los robados esos partidos ladrones de arena de arena y fmln si en vez de devolver los robados todavía les están dando piso de la deuda es que todos estamos empecinados a que se quite esa deuda política la envidia que tienen todos los gorgojos bien dicho María Tejada dice los opositores a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno para ellos antes todo estaba de mil maravillas y tienes toda la razón angélica ahí hay muchos han dicho ay es que cuando estaba el gobierno del fmln todo era paz y armonía ay es que cuando gobernaba fulano de tal que por cierto ahí anda huyendo es que todo estaba perfecto pero Dios guarde Abby recuerde aquí en Canadá nos tienen censurado con el contenido del salvador no sabía eso Elena eso es nuevo para mí se lo prometo que eso es nuevo para mí porque de verdad no lo sabía yo no veo esos canales chayoteros para nada ni yo eso eso es una cuenta que nadie la puede ver por fraude de los hackers dice yo quisiera saber porque ustedes dicen perdón perdona a padre olivo quien es ese señor acláramelo por favor mira el padre olivo era el de la buca el cual fue el que mandó a silenciar aquí a la doña julia evelyn martínez entonces fue ahí quien la corrió que tanto que hablaban de la libertad de expresión y que no sé qué más y a ella la silenciaron entonces en una ocasión esa señora estaba dando ahí unas declaraciones donde metió la pata se equivocó y empieza a decir ay perdón padre olivo perdone porque lo he dejado en ridículo lo he dejado mal algo así decía pero es por eso de que aquí se ha hecho así como conocida esa frase es como ay perdón padre olivo cada vez que aquí la señora comete un error entonces ya todos le tachan eso pues vamos a ver qué dicen por acá esa cacatúa sigue chiflada está pelada el valor del bitcoin está sobre el valor que fue comprado o sea hay más sí hay billullo la verdad que sí hay pestillo por aquí esa señora ya leyese cómo robaron arena y el fmln ahí no dicen nada esos opositores pues miren así la cosa con estos qué le parece a usted en otras palabras el oliva se la daba de ese ajá eran amigos con ay ay yo no sé a saber Elena ay no ay hombre años llevo que no veo ese canal ni telemundo es cierto es que ya ya pasaron es como que usted me diga que aquí todavía se compra la prensa gráfica o el diario de hoy o que leemos al hotel faro no por gusto así que esto era lo que tenía que compartir con ustedes el día de ahora uy que raro se ven así que gracias por haberme acompañado en este día lunes por iniciar semana también informándose con Abby sobre todo el acontecer de lo que está pasando también estaba prestando mucha atención a los comentarios que ustedes me estaban dejando sobre el video de las escuelas la verdad que hay muchos casos fíjense que hay que hay que ponerse las pilas y sería bueno que el ministerio de educación también pueda escuchar o ver todo eso para prestar más atención y estar más buxos porque estaba leyendo comentarios que la verdad hice una ojuela o sea pensé que aquí estaba fregado pero hay otras escuelas que también están igual o peor así que ahí vamos a estar pendientes y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se empiece también a regular todo así que gracias por haberme acompañado feliz lunes feliz noche que dios me le bendiga que dios me lo cuide y si dios lo permite por supuesto nos estamos viendo el día de mañana un fuerte abrazote hasta donde usted se encuentre